Amigos, mientras la selección se prepara para jugar frente a Bolivia, mientras Chiqui Tapia se saca la foto de rigor con Messi, alcanzará el respaldo de Messi para Tapia, se vino la embestida del gobierno contra la Asociación del Fútbol Argentino. La IGJ rechaza la convocatoria de elecciones del próximo jueves. Esto es algo que se preveía a partir de la embestida de Fassi. Con Fassi yendo de avanzada, este Fassi que ha sido suspendido la semana pasada por dos años para ejercer la presidencia de Talleres representando al fútbol profesional, la AFA o el Tribunal de Disciplina lo sanciona por encontrarlo culpable de intentar agredir a Andrés Merlos en aquel famoso partido de Talleres y Boca por la Copa Argentina. La IGJ es respaldada por el Ministerio de Justicia. Hoy es increíble cómo la política y el fútbol se mezclan todo el tiempo. Este dato lo tienen muy pocos o pocos lo van a recordar. El actual Ministro de Justicia, que es Mariano Cunio Olivarona, fue el abogado que respaldó, asegura, y Tapia estaba en ese espacio, en el famoso 38-38 contra Tinelli. El abogado, insisto, estaba del otro lado, Tinelli se había nutrido de juristas y abogados muy reconocibles, muy reconocidos, pero Gil La Vedra, recuerdo, del lado de Tinelli, pero Mariano Julio Olivarona, quien hoy le da aval a la IGJ, la IGJ, la Inspección General de Justicia regula las asambleas en las instituciones como la AFA, le da aval a esta decisión de la IGJ de declarar nulo o irregular el proceso que va a reelegir a Tapia por tercer mandato. Es muy parecido a lo que ocurrió en la pandemia en el gobierno anterior, donde se anticipa la elección, no entiendo los motivos por los cuales lo que debía preverse para el próximo año, el mandato de Tapia, su segundo mandato concluye el próximo año, adelanta la elección para este y en el medio de la asamblea rige aquello que adelantamos por el 31 de julio y que tantos colegas y que el mismísimo Tapia mandó a desmentir con colegas afines y hasta con sus voceros de esa información que rubricábamos y que de prosperar la asamblea y de tener validez la asamblea como en AFA creen, el jueves, el fútbol el próximo año se jugará con 30 equipos y no habrá descensos. Esto está escrito en el orden del día de la asamblea, por eso son puntos que objeta la IGJ en la decisión o en el fallo de hoy. ¿Qué dice la AFA respecto de esta decisión de la IGJ de la Inspección General de Justicia de Vitolo? ¿Qué dice la AFA? Que hay una medida cautelar de un juez de Mercedes que le dio lugar a la asamblea y que esta medida cautelar tiene efectos suspensivos por sobre la decisión o el rechazo a la convocatoria de asamblea de la IGJ. A partir de allí la AFA dice la asamblea se dará comúnmente bajo los parámetros que están establecidos. Tendrá que mandar veedores la IGJ y será la justicia quien determine si esta asamblea que reelige a Tapia que propone un cambio de jurisdicción de la AFA a Ezeiza, a la provincia de Buenos Aires, que propone el ejercicio de miembros del comité ejecutivo que pasan de cuatro a cinco periodos. Eso también lo objeta la IGJ en su fallo y que propone que haya en el próximo año 30 equipos en primera división. Y acá lo que ustedes quieren saber de lo deportivo. Por si no vieron aquel video del 31 de julio les cuento de qué se trata ese campeonato. Dos torneos, dos campeonatos en modelo de Copa de Liga de zonas, dos zonas de 15 con partidos de definición directa para determinar ambos campeones. Apertura, clausura, 30 equipos, no habrá fechas entre semana, seguramente habrá una fecha de clásicos, seguramente habrá una fecha de clásicos. Hay intersonales porque naturalmente cuando hay 15 equipos uno queda libre y en esa ocasión van a mediar los intersonales o los clásicos. Lo que ocurre como contra que los equipos que pelean la permanencia, porque si en el 2025 habrá un descenso por tabla y un descenso por promedio, creen que son pocos 30 partidos para determinar, y lo son, 30 partidos para determinar quién descienda. Y los grandes, los que tienen clásicos de verdad, porque puede haber un internacional que sea Sarmiento de Jurín Tigre, y no impacta nada de ese partido. Pero aquellos que tienen que jugar clásicos, Boca, River, Independiente, Racing, juegan muy seguido y van a determinar en su temporada jugar con mucha continuidad los clásicos, con los impactos, con los daños colaterales que tienen perder los clásicos. Entonces, eso está por definirse lo de la fecha de clásicos o no. Y otra cosa que está por definirse es cómo se determina la clasificación desde la fase regular. Porque en principio los dos primeros de cada zona iban a jugar directamente en cuartos y ahora, aunque eso está, insisto, en el trazo fino de una regla que tiene como trazo grueso, que no haya descensos, que jueguen 30 equipos en dos zonas de 15 a modelo de copa de liga, denominación, apertura y clausura. Lo que está por regularse en esa clasificación es que habría, escuchen bien esto que es novedoso, de los 15 clasificarían 12. Los cuatro primeros de cada zona directamente ingresan a jugar octavos de final. Del quinto al dodécimo, el sexto, el cinco con el doce, el sexto con el undécimo y así, el séptimo con el décimo, jugarían un dieciséisavos de final, partidos de ida y vuelta, definiéndose el partido revancha en el equipo, en la cancha del equipo mejor posicionado. Por ejemplo, juegan el quinto con el doce y cierran, después veremos si con ventaja deportiva o no, en la cancha del quinto. Ya desde octavos esperan los cuatro primeros, ya desde octavos los cruces con los ganadores, si en cancha neutral con ambas hinchadas. ¿Qué te dicen aquellos que avalan este tipo de campeonato en la dirigencia del fútbol? Primero, que este tipo de partidos requieren de mayor interés porque tiene definición directa, porque hay penales, porque hay un ganador, hay uno que pasa y eso genera que estén las dos hinchadas y que haya mayor rating. Otra cuestión por la cual justifican un torneo de 30 es que las plazas del interior se han desarrollado, han crecido, que el fútbol es mucho más federal en el país, que hay plazas en el interior mucho más potentes y que éstas merecen tener su predicamento en la primera división. Otro es que han crecido la cantidad de socios, que hoy Belgrano de Córdoba, por ejemplo, triplicó la cantidad de socios que tenía hace algunos años, lo mismo para los clubes grandes de la Argentina, Independiente llega a los 150.000, San Lorenzo está cerca de los 100.000, Bucky River supera los 300.000. Entonces, que ese fenómeno del fútbol que ha crecido, que se ha desarrollado, que se ha expandido, le debe dar posibilidades a todos. Quiero decirles que este formato de Copa de Liga generalmente perjudica a los grandes y generalmente le acorta los caminos a los chicos. Platense fue hasta hace muy poco finalista de una Copa de la Liga. Vélez y Estudiantes definieron la última Copa de la Liga. Central fue campeón en aquella definición con Platense. Colón de Santa Fe, que hoy está en la segunda categoría, fue campeón de ese formato de la Copa de la Liga. ¿No les gusta en la AFA jugar una liga con 28 o 30 equipos? ¿Creen que es un embole? ¿Creen que no tiene atractivo? Y que este formato de Copa de Liga con definición directa llegó para quedarse. Para ello necesitan de esta multitud, de esta cantidad de equipos. Aunque es una locura que propongan un cambio de reglas sobre la marcha y determinen sobre el 17 de octubre que no haya descensos al final del campeonato porque deteriora la competencia. Los efectos de la Copa de la Liga también nocivos que tiene es que hay equipos que no se van a ver las caras a lo los equipos de la otra zona a lo largo de todo el año. Y también se pierde la rigurosidad de los grandes clásicos del fútbol argentino. En algún momento, por ejemplo, Boca, San Lorenzo e Independiente integraron una zona, para poner un ejemplo, y Racing River la otra. No digo que se repitan esos cruces. Pero es posible que si uno de los dos no se clasifica, que no haya un Boca Racing durante todo el año si están en zonas opuestas. Por dar un ejemplo, este también es una cuestión que deteriora la cuestión competitiva. Entonces, Copa de Liga, este formato, apertura y clausura como la vieja usanza, pero no de 20 equipos jugando 19 fechas, sino de 30 jugando en dos zonas de 15 y posiblemente con clásicos. Y sí con un descenso por tabla anual y un descenso por promedios. Está para aprobarse. La AFA dice que la Asamblea sale o sale, que este fallo de la justicia en su favor tiene carácter suspensivo respecto de la decisión de la IGJ que rechaza la convocatoria a elecciones anticipadas en la AFA, donde no sólo objeta que Tapia adelante la elección para prorrogar un tercer mandato. Porque los votos los tiene Tapia, este año o el que viene en cuanto a elecciones. Esto tiene el trasfondo de un gobierno que como la AFA no le aprueba ni le incorpora el debate de las sociedades anónimas deportivas, reacciona con FASI, insisto en la avanzada, que es la víctima para el gobierno y uno de los enemigos del fútbol argentino o de esta asociación del fútbol argentino, con FASI, con Scioli, con otros nombres o otros interlocutores que este gobierno tiene y con un fallo de la justicia del Ministerio de Justicia que tiene a Mariano Julio Olivarola que insólitamente en 2015 en tiempos del 38 al 38 fue el abogado de segura y del chiquitapia de ese espacio que empató con Tinelli la elección. Fútbol argentino no trates de entenderlo y país también muy generoso porque la justicia, el poder, el fútbol en la Argentina tienen una relación más que estrecha. Les mando un abrazo, espero que lo hayan entendido y leo sus comentarios aquí abajo. La seguimos en cualquier momento en mi canal de YouTube.